Bueno, pues ya... Es que la vas a ir por ahí... ¿La vas a ir por acá? Fíjense que la canadita ha pegado uno porque ahí es de lámina... ¿Pero qué? ¿Nosotros vamos a caer a pie aquí haciendo vos? ¿Puede irnos para allá porque ya tenemos los carros? Los carros los tenemos allá... ¿Ah? Los carros... Ah, nos dijeron que acá... Para mirarlo... Para mirarlo...